Nos vamos en este día, un día muy especial, martes, martes 8, ya estamos a 8 de diciembre del año 2020, que año que va, rápido, muy rápido, aquí están las noticias en República Dominicana para este día. Bueno, el Tribunal Superior Administrativo, ay, 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 declaró inadmisible el amparo que sometió el PLD para que no dejaran que la fuerza del pueblo le quitara la segunda mayoría. Así es que, inadmisible, y ahora, ahora sí que hay mi raro, inadmisible que han dictado al PLD el recurso de amparo. O que lo lleve a otro tribunal, le dijeron que no, que eso no le correspondería, que eso no le corresponde al Tribunal Superior Administrativo. Entonces, esa situación, señores, esa situación, pues, le da un duro golpe al PLD. Ahora, yo no sé qué va a hacer, si va a seguir esto o va a dejar ya esa opción así. Señores, el gobierno comenzará a entregar el bono navideño de 1.500 pesos el 11 de diciembre. Bueno, ahí está, hay mucha gente metido en los beneficios para conseguir ese bono navideño. Y el juez Alejandro Vargas, precisamente, será el que estará encargado de decidir si revocan o no los archivos definitivos del caso Odebrecht. Otro caso de gran importancia en las manos del juez José Alejandro Vargas. ¿Qué usted cree? ¿Qué pasará? Las tutorías educativas emergen tras el COVID-19. Mucha gente contratando maestros particulares para que le atiendan a sus hijos. Ay, ay, ay. Salud pública abre licitación de urgencia para comprar 12 millones de mascarillas. Bueno, vamos a esperar que la compren barata porque, ¿verdad? Que se inunde el país de mascarillas para uno no seguir como está comprando mascarillas. Porque si hay mascarillas suficientes en el país, a nosotros nos conviene, a lo que las compramos, nos conviene porque estaremos comprando la más barata. Ay, Kimberly Taveras renuncia del Ministerio de la Juventud tras escándalo. Kimberly renunció. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que parece que viene duro el asunto contra ella. Y alguien del gobierno le habría recomendado que mejor renunciara. Entonces, esta renuncia de Kimberly Tavera, ay, 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 mis hermanos. Esa renuncia de Kimberly Tavera, para esperar lo que viene, es duro, pero duro, duro, muy duro lo que vendrá en los próximos días. Sí, porque me cuentan que a Kimberly, la enviarán, la enviarán a los tribunales para que los tribunales decidan, para que sean los tribunales quienes decidan, qué van a hacer con ella. Bueno, es una situación muy difícil la que afronta Kimberly Tavera. Bueno, Alexis Medina dice que ha vivido en zozobra desde que el PLD perdió. Oh, Alexis, porque tú vivías en bendición con un par de coroneles, atendiéndote con policía suficiente y mandando en todas partes, cuando Danilo mandaba. A cualquiera le llega la zozobra, ¿verdad?, después que pierde. Esa es la realidad, tienes razón. El Ministerio Público ha sido devastador con la familia Medina, eso dijo Alexis Medina Sánchez. Ha sido devastador con la familia Medina, o la familia Medina ha sido abusadora con el pueblo dominicano. Procuradora, ataca incremento de bienes de los imputados en operaciones. La procuración antipulpo. La procuradora conjunta Jenny Berenice Reynoso sostuvo que cuando Pagan Rodríguez llegó a la oficina de ingenieros supervisores de obras del Estado, el 13 de agosto del 2015, estaba literalmente quebrado y que tenía múltiples demandas por girar cheques sin fondo. Le habían ejecutado dos hipotecas de su casa y una finca de limones ubicada en Monteplata. El hombre estaba quebrado, pero salió bien parado de la OISOE y ahora tiene que aplicar esto, ¿verdad? Jenny Berenice también dice que el Ministerio Público tiene informaciones y evidencias que no necesariamente expuso en la medida de coerción. Dice Jenny Berenice que tienen pruebas suficientes para lograr la condena de los imputados. El COVID-19 denuda el vacío del sistema de salud y propuso y puso este sistema a prueba. ¿De qué manera ha puesto a prueba el sistema de salud el COVID-19? Gobierno dará tarjeta con 1.500 pesos de bonos navideños. Esperemos que la repartan bien, que la repartan a gente que realmente la necesita. El Tribunal Superior Administrativo declara inadmisible acción de amparo del PLD que buscaba un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo? Oh, yo creo también eso. Que el PLD va a tener que irse al Tribunal de la Haya. Juez Vargas conocerá la objeción al archivo definitivo a los acusados de soborno del caso Odebrecht. Bueno, esperemos a ver. El Consejo Nacional de la Magistratura abre convocatoria para escoger nuevos jueces. Y llegaron a esa determinación sin la presencia del delegado del PLD que no asistió. ¿Y por qué ahora los empleados prefieren trabajar desde casa? Ay, se impusieron. Esto es por la pandemia, porque hay gente... Por ejemplo, en el caso mío, que yo trabajo prácticamente desde la casa. Porque hice el estudio en la casa, pero estaba hecho desde antes de la pandemia. Para mí es una bendición, porque yo solamente tengo que salir y entrar al estudio. Ya estoy ahí, no tengo que tomar un vehículo o que hacer esto. Para mí es una bendición. Estoy cerca, estoy prácticamente en la casa. Y eso es interesante para mucha gente. Pero también es algo que creas como que es... Para mucha gente es como que no estuviera trabajando. Porque usted cambia de ambiente cuando va de un lugar a otro. Y eso, en el caso de nosotros, ya nos hemos impuesto. Ahora, llevamos ya, no solamente la pandemia, sino un par de años en esta jornada. Cabrera explica cómo funcionará la ayuda durante la Navidad. Con la entrega de la tarjeta de débito a la señora Jenny Constanzo, con 1.500 pesos de saldo a su favor, el gobierno dejó iniciado el reparto de bonos navideños a familias de escasos recursos en sustitución de las tradicionales cajas o canastas de Navidad que se entregaban cada fin de año. Bueno, en vez de una caja, ahora le están dando 1.500 en una tarjeta. La industria del tabaco tiene plan que podría revivir la economía. Ejecuten esos plan. Llegamos a un diciembre sin fiesta. Esto nunca lo imaginaron. Es una realidad. Todo este año ha sido así. Ha sido diferente. Uber vende su unidad de vehículos autónomos por 4.000 millones de dólares. Bueno, hizo su negocio Uber en esa situación. Y esperamos que siga operando con la misma calidad con que lo ha estado haciendo. Y ha sido un modelo que ha cambiado. Ha cambiado en muchas partes del mundo. El sistema de los taxis. Así que esperamos que todo esto que ha pasado con Uber, que vendió sus unidades autónomas, no cambie el panorama. Y que las unidades de Uber sigan con la misma fortaleza de siempre. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Bueno, cuántas cosas, señores. Quiero saludar a la gente que día tras día sigue este espacio en noticias. A los que nos ven aquí y allá. Y decirle que este canal quiere seguir operando y necesita de su colaboración. Envíe su colaboración para la compra de un sistema de paneles solares que estamos gestionando aquí en este canal. Ya está avanzado todo. Usted puede comunicarse con nosotros al 809-420-7137. Y ahí puedes decirnos cómo usted podría colaborar con nosotros para esta compra de estos paneles solares. 809-420-7137. Gracias a Aquilino Castillo, que está con nosotros bien temprano. A Gildo Cinturio, también gracias a Jonathan Díaz García. A Josefa Guerrero, Aquilino Castillo, que está duro y curvero. José de la Cruz, gracias por estar con nosotros. Daniel Quesada, Freddy de Peña. Gracias, muchas gracias, Freddy. A Bélgica de Ramírez, a Eduardo Valerio, José Luis. A Reyes Corporan, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a Eduardo Valerio, que dice presente. Ay, Eduardo Valerio. Qué bueno, qué bueno, Eduardo Valerio, que está cooperando con nosotros en esta mañana. Gracias, muchas gracias a Joshua Corosino, a Glenis Rodríguez. Que Dios le bendiga a todos. Y vámonos, señores. Vámonos a las noticias en detalles.